Quienes quieran hacer realidad el anhelo de adquirir una casa propia, esta es su oportunidad. Las diferentes oficinas del Banco Popular en la zona azul le ofrecen una variedad de productos y condiciones especiales para la compra y construcción de vivienda, remodelación y ampliación, cancelación de deudas hipotecarias de otras entidades, así como la compra de bienes que son propiedad de la institución. El gerente del Banco Popular en Pérez Celedón, Jorge Saúl Abarca, dijo que esta es una opción importante para todos los clientes y población en general que deseen acercarse. La Expo Casa 2015 se lleva a cabo actualmente en el parque vivienda en Alajuela, pero en todas las sucursales del Banco se ha de encontrar las mismas condiciones por lo que no tiene la necesidad de desplazarse hasta ese lugar. En condiciones especiales, ahí se da una oportunidad siempre de condiciones en tasa, en comisiones y en gastos típicos de una construcción o compra de un lote que se ve beneficiado a todos los habitantes. ¿Pueden venir aquí al banco? Sí, estamos abiertos en todo el país, en realidad esto se hace a nivel del parque viva, allá en Alajuela, ahí es la ubicación física de la Expo, pero a nivel de oficinas del Banco nosotros damos las mismas condiciones, entonces la persona no tiene que desplazarse, sino que viene, se anota con nosotros en la Expo y ahí nosotros le damos todas las condiciones y tiene tiempo hasta para formalizar su crédito hasta diciembre de este año. Asimismo, el banco le brinda a la población los bienes adjudicados. El banco tiene lo que nosotros llamamos bienes adjudicados, es una propiedad que ya está en manos del banco y que nosotros entonces creamos condiciones especiales. Esto también viene a favorecer mucho a las personas que hoy necesitan un lote, necesitan una casa. Tiene condiciones tan especiales, primero que no hay comisión, bueno igual que la Expo, verdad, que la Expo Casa no tiene comisión por hacer el crédito. También tiene una condición de tasa especial en bienes adjudicados, en estas propiedades que tenemos para la venta, tenemos la tasa básica, básicamente estamos hablando de 670 hoy, 6.000, 6.200 colones por millón con plazos de 30 años, no hay gastos de avalú, no hay gastos de honorario abogado, todos los sumimos nosotros. Si usted desea conocer más, acérquese a cualquier sucursal del Banco Popular. Aquí estamos en Pérez y León, estamos 200 metros sur del mercado municipal, si también les queda el horario, dado que cerramos a las 4.30 y hay alguna persona que sale después de eso, puede desplazarse, nosotros aquí le llamamos al Monte General, ahí hay una agencia del Banco Popular que trabaja hasta las 7 de la noche, entonces ahí perfectamente también pueden inscribirse y si anda en Buenos Aires, en Buenos Aires, si está en Quepos, en Ciudad Neyli, en todo el país, estamos para servirles. Para más información puede comunicarse a los números telefónicos 2785 3124 o 2785 3123.